La Universidad Arturo Prat como universidad estatal y regional tiene un compromiso absoluto con la comunidad y su entorno. Es por eso que en el Centro Docente y de Vinculación Santiago se realizó un encuentro con Oscar Hans, Premio Nacional de Literatura y estudiantes del Colegio Francisco de Asís de la Comuna de Arauco, octava región del país. Después del encuentro, Oscar Hans junto a los alumnos y profesores de la Comuna de Arauco visitaron la Biblioteca Nacional de Santiago. Estamos muy contentos de que esta actividad liderada por nuestro rector Gustavo Soto sea fruto de nuestro rol social como universidad regional y más aún tener con nosotros niños que provienen de colegios de Arauco en un conversatorio con nuestro doctor honoris causa Oscar Hans y además Premio Nacional de Literatura. Ahora ya el conversatorio fue con Oscar Hans en el mismo auditorio que ellos tienen y nos atendieron súper bien, nos recibieron gratamente, nos asignaron todos los espacios y nos dieron todas las facilidades para poder llegar de una localidad tan chica a algo tan grande como es Santiago. Entonces eso mismo uno se siente agradecido y los estudiantes también por la oportunidad que se nos ha entregado de poder conocer y estar en un lugar distinto al que nosotros siempre hemos conocido. Fue muy emocionante, él estuvo muy abierto a responder preguntas, a establecer un diálogo con nosotros, se prestaron los materiales también para poder compartir y fue muy emocionante todo. Y aprendí a hablar todo lo que él nos dijo y fue bacán. Surgió la oportunidad y gracias a la universidad prestó un espacio para poder realizar esta actividad bastante interesante. Fue un encuentro muy emocionante y además insólito en mi trayectoria poética que es harto extensa. Nunca me había ocurrido algo así, o sea que un grupo de niños grandes, más de 40 y profesores apoderados, etcétera, viajaran nada menos que desde la ciudad de Arauco hasta Santiago. Bueno, lo que está claro es que sin la Universidad Arturo Prat esto quizás no se habría podido hacer. Pero ahí la gran generosidad del rector de la Universidad Arturo Prat uno la aprecia infinitamente, porque tenían la sede de la universidad acá en Santiago, salas donde estar, baños, un lugar donde tomar desayuno, luego un aula para la conversación, bueno, todo hecho por... No, ahí los méritos se los lleva la Universidad Arturo Prat de Iquique, sede de Santiago totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!